qué onda pelones sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como de costumbre vengo a traer noticias y novedades sé que está aquí porque estás intentando ingresar al servidor avanzado y todavía nada que puedes ingresar pues este es un vídeo meramente informativo es para que tengas una idea de que esto no sólo te está pasando a ti sino que a todo ya yo lo probé en los dos teléfonos que tengo yo aquí actualmente y todavía no puedo ingresar al servidor aquí te va a aparecer algo que tengo que poner en ok vamos a ver ok ya yo ya hice todas las actualizaciones ya pues ingrese todo ya también descargue esto pues obviamente ya aquí no en este todavía no aparece pero lo que el problema es que cuando quiero ingresar aparece es si todavía el servidor no está listo o sea que hay es que esperar ya yo lo probé en los dos como les dije anteriormente en mis dos teléfonos y todavía no puedo entrar este además estoy en una cuenta de suramérica hoy entrar a mi cuenta de eeuu o sea eeuu y tampoco también entre a la de tailandia a todas y todavía ningún servidor está funcionando así que hay que esperar todavía posiblemente a las 7 7 y media de la mañana hora colombia ya esté disponible o si no se tardará un poco más ya que estos servidores se habían demorado todavía en actualizarse porque recuerden que la actualización estaba anteriormente pero han tenido problemas con la nueva actualización ya que se va a ingresar nieve se va a ingresar muchas cosas y muchos cambios en el juego entonces ahí es que tener un poco de paciencia y esperar a que se libera el servidor ya que estarán ultimando detalles y obviamente yo me imagino que habrá un pocotón de errores y todo eso pero creas atentos toda esa información se la voy a estar trayendo y todas las novedades que se ingresen en el nuevo servidor pues aquí se las voy a estar trayendo yo así que espero les ayuda esta corta información no había nada que está listo espero les sea ayuda y nos estaremos viendo con los códigos globales muchas novedades y más eventos que estarán disponibles así que hasta la próxima bye bye pelones